Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Trabajó en Canal Más desde 1995 hasta 2007. Durante siete años presentó el programa deportivo El Tercer Tiempo de Canal Más. Después recalaría en TVE donde fue copresentador de Club de Fútbol, 2008 a 2009. Estudio Estadio, 2009 a 2010. Y Tribuna Champions a la vez que presentaba los deportes en el telediario matinal. Fue uno de los redactores enviados para cubrir la información de los Juegos Olímpicos de Pekín, 2008 y Londres 2012. Desde septiembre de 2010 hasta diciembre de 2012 presentó la información general en el telediario. Fin de semana, en enero de 2013 pasa a la segunda edición diaria de Dicho Informativo junto a Marta y a Oma Andreras. Y desde el septiembre del mismo año pasa a presentarlo con Ana Blanco y Jesús Álvarez Cervantes. Lo cual duraría hasta un año más tarde, que fue cuando se decidió enviarlo a formar parte del equipo de reporteros del programa en portada. De la 2, ha sido el comentarista de la ceremonia de los Premios Príncipe de Asturias 2014. Desde 2016 es corresponsal de los Servicios Informativos de TVE en Río de Janeiro en sustitución de María Oña. ¡Gracias! ¡Gracias!